El primer ministro chino Li Keqiang urgió a los funcionarios a presentar más políticas para impulsar el empleo y implementar subsidios para apoyar a los ciudadanos desempleados. Li, que presidió el jueves una reunión ejecutiva del Consejo de Estado de China, aseguró que hacen falta más incentivos para la adquisición de equipamiento y aumentar la demanda en los sectores de la manufactura y los servicios. Estas medidas también servirían, afirmó, para impulsar la confianza de los consumidores. El primer ministro chino añadió que las reducciones de impuestos permitirán a los negocios centrarse más en la innovación, especialmente en el sector de la alta tecnología.